Hola, espero y deseo que todos los hombres y mujeres que componéis el paisaje humano de esta gran provincia que es Guadalajara estéis disfrutando de estas fechas entrañables. No es una Navidad más, como todos sabemos 2020 ha sido un año muy difícil y esta Navidad todos nos hemos visto obligados a cambiar nuestras clásicas pautas de comportamiento y a la forma de celebrar estas fiestas con nuestros seres queridos. Pero es momento de renovar, de renovar ilusiones, de reflexionar sobre todo lo que hemos vivido durante el último año y sobre cómo queremos encarar el futuro más inmediato. El año 2021 que asoma ya la vuelta de la esquina y del que todos esperamos que nos traiga el retorno a la normalidad. Me gustaría con toda humildad que este saludo navideño sirva para insuflar una buena dosis de ánimo en el sentir colectivo de los vecinos y vecinas de nuestra provincia. Echando la vista atrás sobre todo lo que ha ocurrido durante los últimos meses, no podemos dejar dedicar un emotivo sentido recuerdo a todas las personas que ya no están con nosotros. Dentro del drama colectivo causado por la pandemia, me gustaría que todas las familias que han perdido seres queridos y que en estas fechas los añoran de manera especial, se sientan acompañados por la solidaridad del conjunto de nuestra sociedad. Ha sido un año duro que también ha hecho aflorar las mejores virtudes de la condición humana. Por eso también es momento de renovar nuestro reconocimiento a todas las personas que han trabajado en primera línea para frenar la pandemia y que siguen luchando contra ella. Los sanitarios, cuerpos de seguridad, cuerpos de bombero, de protección civil y también a todos los trabajadores de esta diputación han dado un ejemplo de entrega y empatía con los demás que nunca podremos olvidar. En estas difíciles circunstancias las administraciones públicas hemos seguido trabajando en todo momento. La Diputación de Guadalajara ha puesto todos los medios humanos y económicos a su alcance para ayudar a superar la situación. No podíamos parar cuando más golpeaba la pandemia y no podemos aflojar tampoco en nuestro esfuerzo de cara al futuro. Ese futuro en el que esperamos esta situación quede pronto totalmente controlada y superada. Además de las acciones de el choque contra la pandemia, la Diputación ha mantenido su compromiso con el servicio a los municipios y a la ciudadanía de la provincia. Durante este año hemos trabajado codo con codo y ayudado a empresas, a comercios, a autónomos, a trabajadores y desempleados, a los mayores y a todo el tejido social de la provincia de Guadalajara. En 2020 hemos puesto en marcha programas de actuación muy novedosos que han sido de gran ayuda para mejorar los servicios en nuestros pueblos. La gran acogida de iniciativas como el programa Como en Casa, que mejora la calidad de vida de nuestros mayores y de numerosas líneas de ayuda para dinamizar la economía y los servicios en nuestros pueblos. Nos indican el camino a seguir. En 2021 vamos a seguir fomentando las inversiones en nuestras comarcas rurales, con ayudas a ayuntamientos, pequeños empresarios y autónomos y al sector agrícola y ganadero. El presupuesto de la Diputación para 2021 multiplica esfuerzos encaminados a la reconstrucción económica y social de la provincia tras la pandemia. Se van a consolidar todos los programas puestos en marcha en 2020. Y se van a añadir nuevas iniciativas, iniciativas imaginativas a la vez que realistas, para que la Diputación de Guadalajara sea cada vez más útil para los municipios de la provincia. Los ejes principales de la actuación de la Diputación en 2021 van a ser la dinamización social y económica de nuestros pueblos, la extensión de más y mejores servicios a los habitantes de las zonas rurales y las medidas orientadas a fijar población y favorecer el desarrollo de la provincia. Es tiempo de trabajar por el empleo, por nuestros pueblos, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, pero sobre todo por las personas. Construir un futuro mejor pasa por trabajar todos juntos como sociedad, con el impulso de nuestras instituciones públicas. La Diputación de Guadalajara es ejemplo de trabajo en coalición con la ciudadanía y con todos sus representantes y colectivos. Vamos a seguir por ese camino para que el 2021 venga cargado de renovadas ilusiones y proyectos. Os deseo a todos y a todas una feliz Navidad y que el 2021 nos traiga salud, ilusión, trabajo y progreso para nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!